Bienvenidos amigos en el video del dia de hoy 3 excelentes noticias de Playstation de hoy Con un juego que vas a poder probar totalmente gratis Se confirma una pelicula de un titulo importante y mas novedades No olvides regalarnos su poderoso like suscribirse Vamos a comenzar Y asi es amigos pues dejenme les comento que el videojuego Tekken 8 Acaba de recibir una demo totalmente gratis para todos en Playstation 5 Ahorita les voy a mostrar como lo pueden encontrar en la Playstation Store Este es un videojuego de lucha que tiene unas graficas bastante buenas Muy avanzadas, bastante next gen creo yo Ademas de que ofrece un gameplay muy similar a las arcades que vimos hace ya mas de 20 años Y si tu estabas pensando en comprar este videojuego Sin duda vale la pena que pruebes esta demo gratis para todos O que simplemente lo hagas por diversión Y ademas amigos hace apenas algunas horas se confirmó de manera oficial Lo que ya se venia rumorando hace ya algun tiempo Y es que veremos por fin una pelicula del videojuego Death Stranding Asi es, se dio a conocer que Hideo Kojima en conjunto con A24 Llevaran lo que es la historia del primer videojuego a los cines Según palabras del propio Hideo Kojima Lo que quieren es que no solamente a los que les gusto el videojuego vean la pelicula Sino a los que aman el cine Es decir, quieran hacer una pelicula buena para todos los gustos Sin duda el videojuego de Death Stranding me parece que es de lo mejor que se puede llegar a adaptar al cine Quitas las partes aburridas, dejas lo mejor Seguramente va a estar Norman Reedus estelarizando esta pelicula Y bueno, con ese toque sombrío que le metieron al videojuego Si lo pueden traducir de manera correcta a lo que es la pelicula Haciéndola quizás, pues si, un poquito una pelicula de miedo Puede ser bastante interesante para irla a ver Y amigos, como saben, ya hay ofertas de fin de año en lo que es la Playstation Store Vamos a analizar las más importantes que tengan videojuegos completos por menos de 10 dólares Así es, vamos a analizarlas Obviamente ustedes pueden dejar sus sugerencias en lo que es la caja de comentarios Y comenzamos con el videojuego Mortal Kombat 11 El cual está en 5 dólares The Last of Us, el 1, lo que es el remaster que hicieron para Play 4 y Play 5 En 10 dólares Mortal Kombat 10 está en 5 dólares Resident Evil 3 está en 9,99 Resident Evil 2 está en 9,99 También juegazos los dos honestamente For Honor se encuentra en 4,49 Un juego que creo yo ya pasó de moda Pero a algunos les puede interesar Little Nightmares 2 La versión de Play 4 y Play 5 está en 9,89 Resident Evil 5 en 5 dólares Resident Evil 6 en 5 dólares Plantas contra Zombies en 4 dólares Raid 4 en 7,99 Este es un simulador, se ve espectacular Pero es muy difícil de jugar Overcooked 2 en 6,24 Nada mal para jugar con amigos Twisted Metal está en 4,99 Además de Dead Island Definitive Edition El cual acaba de llegar a extra en 2,99 Outlast el 1 y el 2 está en 2,89 Super barato Ratchet & Clank se encuentra en 29,39 El cual está en extra Recuerden, pero si quieres que el juego sea tuyo Pues ahí está más barato También está lo que es Sackboy en 19,79 Un muy buen juego de plataformas Dead Space Este juego yo esperaba verlo en el plus Pero bueno, no pudo ser 40 dólares Y ustedes pueden ver Algunas otras ofertas Contenido extra Encontramos también lo que es el videojuego De One Piece Que está en 6 dólares Battlefront 2 en 7,99 Este juego lo mejoraron mucho A lo largo de los años Resident Evil 7 en 7,99 Por este precio La verdad Es que es un regalo Shadow of the Colossus Está en 9,99 Juegazo Aunque ya llegó a plus Hace ya algún tiempo También encontramos lo que es Borderlands La edición del año En 9,89 Y en lo que es el remake De Resident Evil 1 El cual ya salió hace como 20 años Pero aún así Es muy buen videojuego Control Lo encontramos en 9,99 Recordemos que también está en extra The Ascent Está en 8,99 También está en extra Outlast 2 Está en 1,49 Prácticamente un regalo La colección de Devil May Cry En HD En 9,89 Super precio Muy buen contenido Warhammer También está en 5,99 Este juego es particularmente divertido Jugarlo en línea con amigos Encontramos también lo que es El videojuego de los Power Rangers El cual está en 8 dólares Sniper Elite 4 En 5,99 La colección de juegos de Sega Genesis Está en 5,99 Muy buen precio Creo yo Y por aquí encontramos Algunos otros títulos Quizás no tan conocidos Pero que les puede llamar la atención Dado el precio Si que vale la pena probarlos WRC 10 Si te gustan los juegos de Rally En 9,99 Buen precio The House of the Dead Está en 6,24 Super divertido Este título de arcade Que salió hace ya mucho Y este es un remake De Evil Within En 2,99 Es un regalo Devil May Cry Lo que es el reboot De la saga 9,99 Denle una oportunidad Es un juegazo Super divertido Y para mí Para mí El mejor de la saga Resident Evil 0 En 4,99 Encontramos también Lo que es El juego de Castlevania Lo que es la colección Advance En 8,99 Encontramos también Lo que son los juegos De Wolfenstein En 4,99 Y también en 7,49 Un título que incluye Dos videojuegos Ustedes pueden ver Pues si les llama la atención Knack 2 Está en 7,99 Un juego que es extraño Que no haya llegado a plus Honestamente No es que lo espere demasiado Pero Debería de estar Y ustedes pueden ver aquí Algunos otros títulos Como Mirror Edge El cual está en 1,99 Pues es un regalo Honestamente también Otro videojuego De Wolfenstein The New Colossus En 8,99 Tormented Soul Está en 6,99 Recuerden Es un juego Estilo los Resident Evil Clásicos Encontramos lo que es Vampyr En 7,99 A mí no me gustó Ese videojuego Les soy honesto Wipeout En 7,99 Si te gustaba La saga de F-0 De Nintendo Esto es algo similar Infamous First Light Lo que es el DLC Del videojuego de Play 4 En 7,49 Yo prefiero Lo que es El título original Honestamente Pero bueno Ustedes pueden ver Algunas joyitas Como Dishonor Que está en 5,99 Y algunos otros Tantos videojuegos Que puedes obtener Pues sí Pues bastante económicos En la Playstation Store Si este video Te gustó Te divirtió Te entretuvo No te olvides De regalarnos Tu poderoso like Suscribirte Hacerte miembro También nos ayuda mucho Aquí en el canal Nos vemos En el siguiente video Bye Bye